La escuela debe reunir un compromiso incondicional día a día. Hoy, 4 de junio de 2013, nuestra escuela cumple 65 años en nuestra comunidad, apostando por un futuro mejor y próspero. Nuestra enseña patria es la que da realce a todos nuestros actos importantes. Recibamos a nuestra bandera de ceremonias, portada por su abanderado, Francisco Moreira. Leerá himno a la escuela técnica. Leerá himno a la escuela técnica. Oh, querida escuela, por ti campo alegre y con tu amigo, en tu fragua y el yunque aprendí el trabajo de signo de Dios. Hoy formamos el gran batallón que se lanza a la vida a luchar y llevamos en el corazón el anhelo de poder triunfar. Oh, escuela, nunca olvidaré la enseñanza que sembraste en mí para hacerme un hombre de bien, para darme el mejor provenir. Gracias. Antes de dar inicio a mi palabra, quiero decirle que el himno que acaba de recitar esta alumna pertenece a dos maestras de la escuela técnica, la señora Mirta Lía Vega de Baez, que aún tiene vida, y la señora Mercedes Lede, quien ha hecho la poesía, y la señora Lía Mirta Vega ha puesto la música. Gracias. Hoy tenemos la suerte de estar reunidos aquí, en nuestra querida casa, para decirles feliz cumpleaños. Pero un feliz cumpleaños que no sólo se debe dar con aplausos, por ser un día de júbilo, sino demostrar en el día a día que realmente nos sentimos identificados con ella, asistiendo cada uno de nosotros con responsabilidad y dedicación, respeto desde nuestros lugares, es decir, cada uno desde el lugar que nos toca actuar, alumno-profesor, profesor-alumno, enseñando y aprendiendo, que no es nada más que el deseo que todos los adultos, que de una manera u otra, padres y docentes en general, tenemos el compromiso ineludible de hacer de ustedes hombres de bien, que sepan discernir su futuro, si bien no es tarea fácil, pero tampoco es imposible Juan Luis. Responsable del Torca Frito, la secretaria. Al señor Ramonda Rubén Darío. Gracias. A la señora Reynge Giolanda. A la señora Antonia González. Al señor Raúl Macario Gómez. Al señor Francisco Maso. Al señor Carlos Moraes. Al señor profesor Parrindos Roque Izal. Al profesor jubilado, Viera Bernardino. Al señor Esteban Acuña. Gracias. A la señora Mirta Lillian Vignoles. Al señor Roberto Oscar Storti. A la señora Lucía Matuchesti. A la señora profesora María Rosa Arbeláiz. A la señora Lucía Silva de Rodríguez. Todas estas personas, aunque no estén presentes, formaron parte muy importante. Al señor director de escuela técnica, profesor Alberto Sánchez, su despacho. El jefe de prefectura de Santo Tomé tiene el agrado de dirigirse a usted y al personal docente del establecimiento a su cargo, con motivo de hacerles llegar las congratulaciones por celebrarse el día 4 de junio, un aniversario más de la creación de esta prestigiosa casa de estudio. En un mundo cada día más competitivo, la adecuada capacitación de los jóvenes es esencial para el crecimiento de la sociedad, tornando la labor de educar un importante aporte que merece el reconocimiento de todos. Gracias. 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 Gracias.